Como parte del auspicio del concierto de Enrique Iglesias y Pitbull, celebrado recientemente en el Coliseo José Miguel Agrelot, Fiat dijo presente con una vistosa exhibición de sus modelos 500 Dubai Edition y 500L. Allí, obsequiaron a los fanáticos que se dieron cita en las funciones de viernes y sábado con una original foto para la historia con Pitbull, bueno, su imitador. Decenas de personas aprovecharon la oportunidad de pasar por la alfombra roja de Fiat para retratarse junto a sus flamantes modelos y claro, junto a sus carros preferidos y capturar este memorable recuerdo del concierto, el cual podían obtener al instante visitando fiatpr.com. Informégate con Mega TV.